Hola a todos y bienvenidos, yo soy Alfonso Marín y si estás aquí es porque has llegado al canal de Today in Fields. Vamos con la intro y comenzamos con el vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar del tercer factor importante que debes conocer de tu cámara de fotos que no es otro que la sensibilidad o ISO. La sensibilidad o ISO es la cantidad de luz que puede interpretar el sensor de tu cámara. El valor más bajo se conoce como ISO nominal y en algunas cámaras es ronda a un valor 100 y en otras a un valor 50. En el gráfico que veis a continuación estáis viendo una tabla de sensibilidad ISO. Cada vez que pasamos por los distintos pasos de ISO estaremos multiplicando por 2 la capacidad del sensor de interpretar la luz que le llega. Esto conlleva un riesgo porque a mayor sensibilidad el sensor no será capaz de recrear toda la luz que le llega y esto generará lo que comúnmente se denomina ruido digital. Existen cámaras en el mercado que son capaces de superar los valores 100.000 de ISO sin generar ningún tipo de ruido digital como son el caso de la Sony Alpha 7S y la Sony Alpha 7S II. Si quieres saber a partir de qué punto tu cámara empieza a generar ruido yo te aconsejo que experimentes con ellas. Pero normalmente se sitúa 3 pasos por debajo de la ISO máxima indicada por el fabricante. Una correcta exposición vendrá determinada por los 3 valores que ya conoces. Velocidad de obturación, diafragma e ISO. Pero recuerda que la ISO conlleva riesgo de ruido digital. A continuación te dejo unas imágenes de muestra para que puedas ver como la ISO puede afectar a tu fotografía. Recuerda, alta sensibilidad igual a ruido. Intenta trabajar siempre a la ISO más baja posible aunque tengas que ayudarte. Por ejemplo, de un trípode. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda no dudéis de dejarla en la caja de comentarios. Y como siempre digo, suscribíos al canal porque, porque es gratis. Y lo gratis es bueno. Y lo bueno engorda. Por tanto, si es gratis engorda. Un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos en Today's Thin.